Música 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 Y con esa oculta nos vamos bailando Música 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 Con la salva, con la maya, con la maya, con la maya, con la maya. Con la salva, 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 con la maya. Con la maya. Con la maya. Con la maya. Con la salva, con la maya. Con la maya. Con la maya. Con la salva, con la maya. 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 ¡Aquí está todo! ¡Para que lo bailes! ¡Aquí está amigo! ¡Aquí está de todo! ¡Aquí está de todo! ¡También está de todo! ¡Aquí 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 está de todo! ¡Ay, cómo son las chicas! ¡Y a todas! ¡Y a todas las chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! Lo quiero tocares, te gustar para nadievery coworkers, mis compañeros afectos en mi canción Llobando, bandico pa, agua de 한국 no me go Sin el estilo abundantes, con tu aire mas amor Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Tengo mucho amor Quiero todo lo mejor Tengo muchos niños, pero no lo dejo Si quieres a tu mujer Si quieres a tu hijo Ojalá ya lo quiero ser Son cosas de la vida Si quieres a tu mujer Si quieres a tu hijo Ojalá ya lo quiere Son cosas de la vida Ojalá ya lo quiere Son cosas de la vida A todos nuestros seguidores Las redes sociales Me pasen hoy Que es un padre, pues No, no, no Tengo muchos niños Si eres un tibujo, un padre Que es 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 un tibujo, un padre Tengo su marquita, tengo su barriga Camino es un herrero, camino es un herrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Tengo su marquita, tengo su marquita Tengo su marquita, tengo su marquita Camino es un herrero, camino es un herrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Gracias! 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 ¡Muchas amigos! ¡Ah, eh, barriera! ¡Claro, claro! ¡Ui, ui, ui! ¡Ahora no puede ser la gracia! ¡Claro así! ¡Así, oh! ¡Vamos! Música 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 Música